Márcale a la nena, no le pidas sube Es mala de las buenas, con ningún güey se sube Fuman donde quiere y ya se hace sus propias nubes A veces me pregunto como fue que yo la tuve Márcale a la nena, no le pidas sube Es mala de las buenas, con ningún güey se sube Fuman donde quiere y ya se hace sus propias nubes A veces me pregunto como fue que yo la tuve Tal vez me vio en Youtube, tal vez me vio en la acera Es igualita Pablo, quiere re las pasajeras Aquí nadie se entera, no es por fama ni cartera Nos vemos de madrugada después de la borrachera La quería mi homie, pero miro a Pablito Y pa' mi buena suerte le encantan los morenitos Está como quiere, no le falta ni tantito Quisieran dos, tres perros poder tenerla un ratito Pero se la han pelado, porque le gusta lo tumbado Y eso lo tengo dominado Creo que ya lo traigo integrado Chulada de pelado, me la llevo de aquí Terminamos por ahí, hago el perras a mí Si me dejan strike, pues aunque esté muy high Yo tampoco me gancho, ni que fueran las fiestas que me aviento en el rancho Márcale a la nena, no le pidas sube Es mala de las buenas, con ningún güey se sube Fuman donde quiere y ya se hace sus propias nubes A veces me pregunto cómo fue que yo la tuve Márcale a la nena, no le pidas sube Es mala de las buenas, con ningún güey se sube Fuman donde quiere y ya se hace sus propias nubes A veces me pregunto cómo fue que yo la tuve No es más pa' que lo pruebe, chance y se repite Como el SD, me prueba y se le derrite Le gusta que la quite, se pone modo intensa Es medio cagapalos, pero el culo lo compensa Me voy pa' si loco es el mude, ya no se entromete Todo ese clu no tiene jainas, son puro chafete Claro que sueño con una bandida que respete Pero por mientras me doy vuelo como reguilete Yo soy cabrón, lo tengo claro y no te exijo mija Pa' los bandidos están destinadas las canijas Por eso nunca me vas a ver con una sortija Mi modo lindo ya murió, pregúntale a la ouija Recuerdo no era así, pero tanto que vi Hasta la niña más decente ya me la comí Por eso me gustan las jainas que no son así Pura bandida, bien prendida, quiero para mí Márcale a la nena, no le pidas sube Es mala de las buenas, con ningún güey se sube Fuman donde quiere y ya se hace sus propias nubes A veces me pregunto cómo fue que yo la tuve Márcale a la nena, no le pidas sube Es mala de las buenas, con ningún güey se sube Fuman donde quiere y ya se hace sus propias nubes A veces me pregunto cómo fue que yo la tuve A veces me pregunto cómo fue que yo la tuve A veces me pregunto cómo fue que yo la tuve